Al ir al campo misionero y se sorprendió, pero Dios lo llevó y lo trajo. Tenemos ante nosotros aquí un hombre que Dios lo ha usado. Y allá le tocó trabajar con la raza también, ¿cierto? Amén. Y Dios lo bendijo en medio de tantas dificultades, idioma y todo, lo llevó y lo trajo en victoria. Yo creo que seguramente usted, seguramente usted lo ha pensado, yo también. Pero cuando hay esas noches como tan frías y lluvia, dificultad para venir y algunas situaciones inesperadas, es porque Dios tiene algo muy esperado. Algo va a suceder acá. Vamos a orar por él, que Dios lo use grandemente como siempre lo hace. Señor Jesús, delante de ti está nuestro hermano Juan Carlos. Por favor, gloríficate como siempre lo haces con él en él. Está delante de ti, Señor, habla conforme tu voluntad. La necesidad nuestra, Señor, y por favor, trata con algunas personas esta noche, porque todavía salvas, rescatas, libras, guardas, y tratas con el ser humano para el bien de él. Por favor, por favor, aquí está tu siervo y también nosotros, bendito Jesús. Amén. Gracias al Señor y al Señor. Pueden sentarse un momento, hermanos. Tenga la bondad. Mientras, yo los saludo a ustedes en el nombre más grande que hay, que es el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Saludar a toda la iglesia central aquí en Palmira. Bueno, muchos, muchos conocidos, hermanos, amigos. Aquí está el hermano Jorge, ¿cierto? Por ahí vi a Miguel Bernal. Dios te bendiga, Miguelito, tu familia. Haga lindo. Gloria al Señor. Bueno, también, fanito, por ahí está Pilar. Por ahí le veo. Gloria al Señor. A muchos, a muchos que no alcanzaría el tiempo para saludarlos a todos. Y bueno, un abrazo muy fraternal en el nombre del Señor Jesús. A todos ustedes. Saludar a Wilmita, a la mona, que vienen de la novena. Amén. Y al Fanny. Gloria al Señor. Y bueno, a tantos, a todos, un abrazo. Y de una manera muy especial a todos los amigos que están aquí. Me da mucha alegría saludarles. Espero que se sientan muy bien aquí entre nosotros. Esta es su casa. Saludar a mi familia. Y a Asprilla. Amén. Aquí está la esposa de mi pastor Asprilla. Sus hijas. Un saludo especial también. Gloria al Señor. A mi pastor Yami. También que le aprecio mucho. Su esposa. Su familia. Y bueno. Esta es la lista. Amén. Así es Dios de bueno. Saludarle a él. Saludar a los músicos. Los que han cantado. Los especiales. Qué bendición tan grande. Amén. Y bueno. Saludar al comité de evangelismo que me ha invitado. Doy gracias a Dios. Estoy muy contento. De verdad. De venirles a visitar. Estaba pensando en. Estuve hoy en el kilómetro treinta. Y de ahí me vine a la casa. Y yo iba a llegar temprano. Porque la hermana Luz Marina siempre. Juan Carlos. Hay que llegar temprano. Y. Y. Ya me está mirando nada más. Y. Y. Gloria a Dios. Si no es que me inundé. Se me. Se me inundó la casa hoy. Eh. Deje las ventanas abiertas. Porque Yamile está por allá en el kilómetro treinta. Despiendo nuestra hija y nuestro yerno que nos trasladaron. Y deje la ventana abierta de la casa ahora. Y cuando me desperté. Eh. Allá estaba con el trapeador secando. Bueno. Vamos a ver si Yamile nos da cuenta. Yo ahora voy y seco eso bien. Gloria al Señor. Entonces estaba allá dándole y verdad que me reía yo todo gozoso, todo contento. Salimos en medio de la lluvia y estamos muy felices. Amén. Eh. Saludad a mi mamá Keila. Mamá Keila, qué alegría verte, saludarte. Mamá Luz Marina, también les amamos a ustedes. Que el Señor les bendiga. Y a mi pastor hermano Reynel. No, yo aquí ya me voy quedando sin palabras. Este es un Señor que yo amo muchísimo. Que respeto, que admiro mucho. Y hermano Reynel, que Dios lo bendiga y me lo guarde siempre. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dios nos guarde a estos hombres. Amén. Y bueno, amados hermanos, por aquí tengo algunas foticos. No sé si me las ponen de, de mi negramenta. Allá en Guinea Ecuatorial. Esta fue la iglesia que recibimos hace tres años. Amén. Eh. Esa fue la que recibimos. Un buen lote. Y bueno, ahí llegamos. Ahí nos recibieron unos veinte hermanitos. Entre alabanzas. Y bueno, ustedes yo creo que vieron por internet los bailes. Muy de África. Entonces ahí seguí, seguí las foticos si se puede. Amén. Esta fue la despedida. ¿Conocen esa iglesia? Es la iglesia aquí, la iglesia central de Palmira. Miren las sillitas. Aquí nos despidieron también. Amén. Y ahí empezamos a hacer el trabajo con los niños. Amén. Ahí en esa callecita, en esa calle, vive un hermano. Y estábamos compartiéndole la palabra del señor. Y una vecina que vivía atrás en esa casa estaba oyendo. Pero nosotros no la veíamos. Amén. Cuando terminé de hablar con el hermano y me iba a ir, la señora allá atrás salió. Y dijo que ella había oído todo lo que hablábamos. Y que ella, allá adentro, creyó que Jesucristo podía cambiar su vida. Amén. Y ahí, allá atrás, vive la hermana Silvia. Dios me permitió bautizarle. Eso fue ahí. Bueno, vamos a seguir. Ahí fue cuando nos recibieron en Guinea Ecuatorial, África. Y, ¿quién fue para no avanzar mucho? Esa muchacha que ustedes ven ahí, la de blusa rosa y como pantalón negro. Ese fue el primer día que fuimos a visitarles a su casa. Esa muchacha se había dejado con su marido. O sea, ya había, el hogar se había destruido. Ella, se llama Carmen. Y ese día sucedió algo maravilloso. El señor hizo una obra linda en esa casa. Ahí nos llevó su suegra de ella, que fue la primera que evangelizamos. Y esa muchacha a esa día le entregó su vida al señor. Y su marido después la, eso, déjamela ahí. Y su marido después la vino a visitar. Él era como un cantante de reggaetón africano. Algo así. Y vino a visitarla y la halló que hablaba diferente. Y que su comportamiento era diferente. Entonces le preguntó que qué pasaba. Y ella le dijo que había ido a orar por ella. Y que había recibido a Cristo en su corazón. Y el esposo, a los días de verla así, pues empezó a ir a la iglesia también. Y el joven que está allá, que estoy bautizando ese día en el nombre del señor Jesús. El joven que está ahí. Se llama Tomás. Amén. Ahí está su mamá y la hermana Plácida. Bien pueda. Amén. Bueno, ahí empezamos. Ya vieron la iglesia que llegamos, ¿no? Ahí ya la habíamos tumbado un poco. Porque era en medio de láminas y todo. Y bueno, hermano, aquí para ir avanzando un poquito. Espérate, déjala ahí. Oh, bueno. Déjala ahí. Mira que quizá ustedes no conocen a un africano. Pero la ofrenda misionera que ustedes dan aquí, digan amén. Sí llega ya a África. Digan amén, amados hermanos. Amén. Esa ofrenda, esos domingos misioneros que ustedes oran por nosotros que dan la ofrenda misionera. Esa ofrenda de aquí llega ya. Entonces, mientras íbamos poniendo ahí, si ven cómo se va haciendo el fundamento. Yo le contaba a los hermanos que hay hermanos en Colombia que venden, hay hermanitas que venden arepas y dan la ofrenda misionera. Que hay hermanitas que venden tamales. Que hay hermanos que venden bonay en la calle y traen su ofrenda misionera. Así que era bonito. Mientras íbamos construyendo, íbamos orando en su lengua. Señor, bendice la iglesia en Colombia. Bendice las familias en Colombia. No sé si usted recibe esa oración, hermanos, en el nombre del Señor. Amén. Aquí estoy con mi llame. Ya un puro africano. Allá, pues, pensaban que yo era ahí allá. Pues, yo no sé por qué, pero, pero todos pensaban que yo era ahí allá. Allá estamos vestidos, siempre nos vestimos así cuando, pues, hacemos un evento o algo. Eso quiere decir que estamos de acuerdo. Amén. Muchos niños en África. Muchos. Porque, al menos aquí en Guinea Ecuatorial, entre más hijos, más rico eres. Más rico eres. Así que una hermana, la otra que estaba ahí bautizándose, la hermana Plasia, tiene 30 años y tiene ocho hijos. Y un día me llamó, pastor, venga ahora por mí. Y yo le dije, claro, hermana Plasia, fui a su casa. Mío, pastor, dame por mí que yo pueda tener más hijos. Y yo le dije, hermana, pues, Dios te ayude. Pero miren lo que son las culturas. Amén. Entonces, ahí están los niños. Ahí ya mira el templo cómo va. Gloria al Señor. Bien fuera. Ahí ya el templo está construido. Fue el día que inauguramos. Y ahí están nuestras ropas que hablan si somos príncipes, si somos guerreros, si venimos en paz. Bueno, la ropa tiene su manera de hablar. Ahí está nuestro hermano Marcos, misionero en España, su esposa, hermana Laverne, el hermano Burbano, nos están visitando desde España. Y ahí estamos. Bien fuera. Ahí mira el templo ya construido. Amén. Y ya más llena de personas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios, Dios nos permitió en esos tres años bautizar 52 africanos, ecuatorguinianos, en el nombre más grande que hay, que es el nombre del Señor. Amén. Amén. Ahí está la mana Luz y la mana Priscila, la que está ahí, la joven. En África es muy importante que tenga uno, que alguien tenga tu nombre. Cuando, por ejemplo, a un niño le ponen el nombre de uno, es como si fuera un hijo más. Eso es bien significativo. Entonces, inclusive, si alguien le ponen mi nombre, puede hasta vivir en mi casa, cuando quiera. Cuando quiera, puede traer su maleta y vivir en mi casa, porque es como mi hijo. Así que oren por mí, porque hay dos niños allá que le pusieron mi nombre. Bueno, entonces ella se llama Priscila, como mi madre. Y está muy contenta por eso. Ahí estoy casando al hermano Celestino. Este es de la etnia Combe. Entonces, en el culto, podemos saber Fan, que es una etnia, y pueden haber como este, que es Combe. Por ejemplo, el Fan, aunque es guineano, no se entiende con el Combe. Amén. O con el Bubi. Así que a veces estábamos en culto, y para saludar al Fan, en Samán, Guaranahuá. Dios le bendiga. Y él contesta, Yahua, amenacé. Dios te bendiga a ti también. Pero para saludarlo a este, tocaba de otra manera, porque este es Combe. Entonces, y votó Yañambe. También Dios le bendiga, pero en su lengua. Y él contesta, Navetego. Dios te bendiga a ti también. Entonces, hermano, eso es mejor dicho. Pero bueno, esta es la obra del Espíritu Santo. Allá está el hermano Celestino bautizándose. Ese día bautizamos 24 personas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bueno, este muchacho era un trinitario. Amén. Y le fue revelado que Jesucristo es el único Dios que existe. Gloria a Dios. Y en una clase, teníamos allá un instituto bíblico. Con los hermanos, siempre hay que enseñarles mucho la doctrina, el fundamento en la iglesia. Y en una clase del Espíritu Santo, siete hermanos recibieron el Espíritu Santo. Y entre ellos, Celestino. Así que es una bendición ahí el que está allá. Ahora está el hermano Vicente, que nos fue a visitar a Guinea Ecuatorial. Amén. Es la otra que sigue. Eso nos fue a visitar. Ahí ya estábamos para venir. Porque bueno, como ustedes saben, Miami, Miami se me ha enfermado fuertemente. Tiene un problema en los huesos por la situación de la malaria. Entonces se hincha. Y bueno, estuvimos los médicos, los médicos hospitalizados más de diez veces. Y estuvimos orando también. Pero bueno, realmente cada día iba peor. Y no había posibilidad de mantenerla más así. Y bueno, aunque nos dolió mucho volver. Pero bueno, espero que Miami se me vaya recuperando. Está mucho mejor, gracias a Dios. Pero para que ustedes me ayuden a orar por Miami. Bueno, primero está Dios y la familia también. Así que no fue fácil volver. Pero bueno, Miami también necesita que su salud se restaure. Inclusive ya el martes estoy cumpliendo veinticinco años de casado con ella. Y ya casi treinta años juntos, pues con todo, ¿no? Antes de conocer al Señor. Y me ha salido buena la Yamilea. Así que yo quiero con ella hasta el final. Gloria al Señor. Ahí está una familia de África que le bautizamos. Bien, pues, así hay otra. Eso, mire qué lindura. Está la mala pastora. Así se llama. Trabaja en un banco. Es una de las... Como decimos aquí en Palmira. En Palmira, dura y un banco. Vivía cerca de la iglesia en un condominio. Y un día dijo, pastor, tengo que ir a tu iglesia. Porque yo los veo a ustedes muy felices. Salen de la iglesia todos contentos, todos alegres. Y bueno, Dios trató con ella. Y ahí le estoy bautizando en el nombre del Señor Jesús. Aquí con Miami. No sé si hay otra. Ahí están los pastores. Hermanos, Dios nos permitió en su bondad abrir tres nuevas congregaciones. Alguien que diga amén. Alguien que diga gloria a Dios. Amén. Amén. Ahí está la joven. ¿Se acuerdan la que le dije en la blusa rosa y el pantalón negro? Mírenla ahí. ¿Se acuerdan que le dije que era un reguetonero africano? Mírenlo. Y esa es la iglesia donde él está pastoreando ahí. Hermano, es que este Dios es grande y es maravilloso. Ese es un gran, un joven que Dios usa. Es un joven lleno del Espíritu Santo. Muy bien doctrinado él, su mujer. Y hermano, en esa congregación, ahí justo donde estamos, en la obra de Zunco, en Malabo, en la capital. Y ahí, antes de venirme, había bautizado quince personas en esa congregación. Ahí está, ahí ya estamos todos los. Bueno, a mí me dicen papá allá, papá. Y a Yamile le dicen mamá. Y los que están atrás son nuestros hijos. Ahí está el pastor de Bata. Que abrimos una obra en Bata. Es como decir que nosotros vivíamos en San Andrés, en una isla. Que es la capital de Guinea Ecuatorial. Y es decir, como si abrimos una obra en Barranquilla. O sea, en Bata. Eran quince horas en barco. Y ahí enviamos a Bienvenido y a su esposa, la hermana Filomena. Y la obra está creciendo en Bata. El hermano Bonifacio y la hermana Cristina, que están allá, también son pastores ahí en Santa María 3. Es una obra preciosa. También hay en Malabo. Amén. Y el hermano Tomás y la hermana Carmen, que están en Zunco. Y bueno, ahí estamos. Bien, pues, hay otra rica. Ahí estamos ya con el nuevo misionero. El hermano Ernesto Rivas. Que era misionero en Haití. Y ahora pasó a ser misionero en Guinea Ecuatorial. Para que hablemos mucho por él. Y Dios lo está bendiciendo grandemente allá en Guinea a este hombre. Y mírenos, ahí estamos. Parecemos el consistorio, hermano Reynel. Pero, pues, de África, ¿no? De África. Gloria a Dios. Yo digo, y esa foto para él consistorio, pero de África. Gloria al Señor. Amén. Ahí estamos los pastores con el hermano Reynel. Con el hermano Ernesto. Bien, pues, la esposa de los pastores. Ahí están. Gloria a Dios. Amén. Y este es el viejito. Eso. Poneme ese viejito. Ahí tengo que dar la bajadita, ¿vieron? Es África. Ahí la iglesia ya está pintada. Bueno, nos hace falta el piso, las puertas. Pero seguimos adelante en el nombre glorioso de Jesús. Síguenos. Amén. Miren la mano a Carmen, vea. Y el otro, el otro, hay uno ahí contigo. Ya, listo. Eso es. ¿Por qué se canta así moviéndose? Porque así es su lengua, ¿no? No pueden hablar algo sin hacerlo. Tienen que hablar y hacer lo que están diciendo. Entonces, eso es muy de la raíz. Muy bonito. Eso cuando vienen cantando las canciones. Hay una que dice, aquí en Igua, en Sambore, aquí en Igua, y se van bajando así. Eso es hermoso. Porque esa canción quiere decir, Señor, vengo a ti y vengo rendido a tus pies. Y tú que eres Dios bueno, ayúdame, salva, me sana, me restaura, me levanta. Son cosas muy lindas. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, gracias por amar la obra misionera. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por esas oraciones que nos llegan allá. Porque como decía el hermano Reynel, ahora nuestro pastor allá se llora también. Se sufre, se pasa momentos muy difíciles. Uno cambia todo. Allá las comidas son diferentes. La lengua, aunque Guinea Ecuatorial habla español como lengua oficial. El único país de África. Pero hermanos, uy, uno llega, uno ama a esas personas como quizás nadie tiene idea. Entonces, hermanos, gracias por la oración. Gracias por amar tanto las misiones. En África tenemos misioneros en cinco países. En Guinea Bissau, en Tanzania, en Mozambique, en Cabo Verde. Y en Guinea Ecuatorial. Y en Europa hay muchas obras misioneras. Nuestro amado Reynel fue el director de misiones extranjeras. Fue el que vino por mí aquí a la novena. Y es lindo, hermanos. Ver cómo Dios salva a gente que no come las comidas que uno come. No habla, el idioma que uno habla, no tiene las costumbres nuestras. Pero sí creen que Jesucristo es el único Dios que existe. Y recibe del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Y son bautizados en el nombre de Jesús. ¡Uh, hermano! Es linda la obra de Dios. Ya entre poco vamos a tener ya casi mil iglesias fuera de Colombia en la obra misionera. Amén. Yo no sé si usted le da alegría a eso, hermanos. Amén. Pastores africanos, pastores japoneses, pastores alemanes. Yo me encontré un hermano en Suiza, alemán, grande. Hablaba poquito español, pero solo le escuchaba, hermanos Soto. Yo agradezco a la iglesia en Colombia que oran por mi país. Y hermanos Soto, yo me di cuenta que Jesucristo es el único Dios. Y es un pastor de nuestra iglesia, hermano. Eso es algo hermoso, algo lindo. Así que... Vamos a estar de pie, por favor, tenga la bondad. Vamos a leer la palabra de Dios. Y después de que le damos la palabra, usted nos regala una oración por todos los misioneros. Y por sus esposas. Por sus hijos. Amén. Por esos hombres que hemos dejado todo para ir a otra nación a llevar esta gloriosa palabra. Yo la primera vez que vine a Palmira, vine a Calmitos o a Ignacio Torres. Trabajaba en un semáforo vendiendo tarjetas. Y ese día cuando pasaron por la ofrenda, no tenía porque me vine directamente del trabajo al bus. Y para acá, yo era de Cali. Y pasaron y yo le dije, Señor, pues usted no tiene celular, pero yo todo lo que tengo es estas tarjetas. Y yo sé que usted no va a hacer llamada a usted, Dios. Y di esa tarjeta de ofrenda. ¿Vos crees que yo imaginé que yo iba a ser algún día pastor en Palmira? O que iba a ser un misionero jamás. Por eso, hermanos, el trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que usted haga para Dios, te aseguro que tiene recompensa de parte de Dios. Amén. San Marcos 7, 24. Vamos a meditar en la palabra del Señor. San Marcos 7, 24. En adelante. Gloria al Señor. San Marcos 7, 24. Cuando ustedes lo tengan, pueden decir amén, amados. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie supiese. Pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, señor. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Gloria al Señor. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Padre celestial. Te pedimos por estos hombres que están en la misión. No solamente en Europa, también en África, también en América del Norte, en América del Sur, en Centroamérica, en las islas. Oh, Dios, allá en Asia, en Israel, en Japón. Oh, aleluya, en Filipinas. Oh, ley, allá, allá en Mozambique, en Tanzania. En Cabo Verde. Aleluya, aleluya, aleluya. En Guinea Bissau. En Guinea Ecuatorial. Señor, desde aquí enviamos esta oración en tu nombre. Porque tú eres Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias, mi rey Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y tengan la amabilidad. gloria al Señor. Gloria a Dios. Alguien que grite conmigo, gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Jesús. Asediado por la gente en Israel. ¿Cómo no? ¿Cómo no buscar a Jesús? Si de verdad, Él todo lo puede. Si de verdad, para Él no hay nada imposible. Pero Él ya, cansado, un poco agotado, se sale del mapa geográfico de Israel y va a la región vecina, y va a la región vecina, Tiro de Sidón. Gloria a Dios. Otra ciudad. Otro país. Quizás ahí nadie le conoce. Pero donde está Jesús, algo sucede. Y Él está aquí esta noche en el poder de su Santo Espíritu. Una mujer que era griega o no israelita, supo que Él estaba ahí en su ciudad. Y tan bella. Se fue a buscar a Jesús. Gloria a Dios. Amiga, no sé de dónde vendrás. Amigo, no sé de dónde vengas ni quién seas. Pero Jesús está aquí esta noche. Ella llega donde Él está y se postra. Y le dice, Señor, ten piedad de mi hija. Está gravemente enferma. Un demonio la atormenta. Jesús le dice, al saber que era una griega, no israelita, esa mujer no está, no es bueno echarla con el pan de los hijos a los perrillos. Gloria al Señor. Pero ella tenía una necesidad. Tenía a su hija enferma. Vean, hermanos. A veces tener un enfermo en casa, a veces el que lo cuida puede tener, no sé si me expreso bien, más aflicción que el mismo enfermo. Amén. El que está enfermo, bueno, pero el que va a trasnochar, el que le cuida, esto es cosa desgastante, es cosa dura. Alguien que diga, amén. Imagen en este caso, que era su hija. Parece ser que esta jovencita no dormía. Parece ser que no estaba tranquila. Parece ser que los médicos nada podían hacer. Parece ser que no había nada. Era un demonio que la atormentaba, la tiraba en cama. Pero esta mujer estaba intercediendo por su hija. Por eso esta noche vamos a orar. Porque yo estoy seguro que Dios puede hacer algo por alguien aquí. No sé si alguien lo cree conmigo, amados hermanos. Vamos a interceder. Aplaudado fuerte, por favor, esta noche. Vamos a interceder. Amén. Amén. Por eso vamos a orar por los que están aquí. Y vamos a orar a interceder, a interceder aún por los que no han venido. Es que es duro tener un hijo en cierta circunstancia. Es un, es muy duro tener una hija en cierta circunstancia, un familiar. Amén. Pero aquí está el todo poderoso que puede orar en cualquier situación. No es lícito echar el pan de los hijos a los perrillos. Sí, señor, tiene razón. Pero ella se humilla más. Es que quiere interceder por su hija. Señor, pero aún de las megajas que caen de la mesa de esos hijos, comen los perrillos que están abajo. Y el señor se sorprendió. Dijo, grande es tu fe. Vete. Amén. Que según tu fe te es hecho. Y la Biblia dice que cuando llegó a su casa, su hija estaba sentada, sana, libre, por la palabra de Jesús de Nazaret, el todo poderoso que está aquí esta noche. Aleluya. Gloria al señor. Por eso vamos a orar. Vamos a interceder por alguien aquí. Vamos a pedir a Dios esta noche que Dios salve a alguien aquí. Dígan amén. Vamos a pedir esta noche que Dios liberte a alguien aquí. Gloria al señor. Si necesitamos esa oración. Porque alguno de su propia cuenta quizás no puede. Gloria al señor Jesús. Hoy, hermano, cuando entré por esa puerta. De verdad que entré muy gozoso, muy contento. Yo no sé, yo me siento muy feliz en la iglesia. De verdad te lo digo. Siento como si el señor me hubiese salvado hace, como si el señor me hubiese salvado ayer. De verdad que así me siento. Sí, yo tomé mucho licor, probé muchos vicios, hice muchas cosas, placeres de este mundo. Pero te digo, esto no lo cambió por nada. Estar en Cristo es lo más grande que le puede suceder a una persona. Amén. Y mi madre le tocó meterme a mí en la pitadora espiritual. En la olla presión para que ablandara. Porque a mí no me gustaba el evangelio. Pero había una señora hablando por mí. Por eso hoy vamos a orar por tu hijo. Ablanda porque ablanda. No sé si alguien lo cree esta noche. Vamos a orar por tu familia. Vamos a interceder por ellos. Ablanda porque ablanda. Amén. Yo voy a buscar a mi madre que había vuelto evangélica. ¿Y dónde está mi madre? Que está en ayuno. Después a los días iba y la buscaba. ¿Dónde está mi madre? Iba de noche. No, que está en una vigilia. Pero ¿Dónde está? Que está en un devocional. Y cuando me la encontraba, estoy orando por ti. Estoy clamando, estoy intercediendo por ti, Juan Carlos. Dios me ha dicho que tú vas a ser un predicador del evangelio. Y yo le decía, madre, yo jamás seré evangélico. Pero es que cuando se intercede, cuando se ora, cuando se clama, Dios responde. Alávelo, hermano, que él está aquí esta noche. Amén. 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 Por eso vamos a orar por estos amigos. Vamos a orar por estas personas. Yo no sé qué problema han traído, qué dificultad, qué angustia, qué necesidad, pero nuestro Dios puede obrar poderosamente. El Dios que sanó, que levantó al hijo de esta, a la hija de esta señora, puede obrar esta noche también en la vida de una persona. soy fruto de una intercesión, soy fruto de una oración, y mi madre orando en la iglesia y Dios orando allá. Yo creo esta noche que vamos a interceder por lo nuestro y Dios aquí va a orar allá, estén donde estén, Dios va a orar esta noche en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Amén. El día que mi madre menos pensó. Oye, me metí en un problema, esos problemas que todo se le cierra a uno, todo, solo le queda abierta, solo le queda abierto a uno la puerta del cielo. Y aquí no hay más sino ir al culto. A mí me daba pena, y quiero ir a la iglesia, me daba pena, y no me daba pena andar por ahí quitándolo ajeno. Una amiga mía que se llama Pilar, hace un tiempo me mandó, entre sus fotos, se encontró una foto mía. Y me la mandó, tomó, tomó con su celular, y me la mandó al WhatsApp, escribiendo debajo. Pocho, me puso así, Pocholo. Ella no es cristiana, es de mi barrio, ahí en mi calle me escribió, Pocholo, mira esta foto, cierto que Dios es muy grande. Y claro, en la foto yo estoy con una pantalonetica, una piernita delgadita, sin camisa, tirado en un andén. No sé si borracho o drogado. Tengo un par de chancras, en un pie tengo una chancra, y la otra chancra está como a un metro tirada. Claro, de razón ella me puso, pues de verme ahora, me puso cierto que Dios es muy grande, y yo le devolví el escrito, sí Pilar, mi Dios es muy, 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 muy grande. Llegué a la iglesia un sábado, y me hice atrás, me, me entré a la iglesia, y me fascinó el culto. Tanta fascinación, como la que siento esta noche. Vamos hermano, yo ahora escuché a estos hermanitos cantar, uy, Dios mío. ¿Sabe qué pensé yo? Yo, porque nunca había venido a esta iglesia, una iglesia humilde allá en Cali. Pero lo que yo sentí esa noche, no lo había sentido con el licor, ni con los placeres de este mundo. Porque solo en su presencia, hay plenitud de gozo, y delicias a su diestra, para siempre. ¡Claro! ¡Perdón amigos! ¡Perdón! Yo no me veía así. Pues la pinta que traje ese día, zapatillas azules, pantalón mirotinto, y camisa amarilla. Yo no supe a qué hora yo estaba en ese altar. Hasta el día de hoy se burlan de mí allá en Cali, en Bonilla, Aragón, la llorada que yo me pegué. Eso fue hace 25 años. Pero yo cuando me levanté ahí, me caen encima esas ancianitas de la iglesia que oraban por mí. Que ayunaban por mi familia. Me cae encima mi madre que oraba por mí. Es que Dios responde la intercesión, Dios responde la oración. Hay quien que lo crea esta noche, y lo alabe y lo glorifica. Hermanos, amigos, perdón, yo ya voy terminando. ¿Qué más puedo decir? Amigo, queremos orar por usted. Amiga, queremos orar por usted. Hermanos, quisiera orar hoy por tus hijos. Alguien que diga amén. Quisiera orar hoy por tu familia. Yo creo que vamos a orar aquí, Dios va a orar allá de una manera poderosa esta noche. Hermanos, cuando yo salí del culto, Miguelito era otra persona. Yo nunca más volví a decir una vulgaridad. Jamás en mi vida. Nunca más. Después de ese día. Yo salí de ahí, fui a mi barrio, y mis amigos me notaron el cambio. Un amigo mío, Cocoyo, me dijo, Chino, ¿Usted qué le pasó? Yo no quería hablar. Me brindaron un trago, y me lo iban a echar encima por no tomármelo. Y ahí le dije, no, muchachos, no voy a tomar. Y Cocoyo volví y me dijo, este man está raro. ¿Qué te pasó? Yo temblaba y le dije, muchachos, yo no a mí que me hicieron ese evangélico, en esa iglesia, pero yo me siento diferente. Yo siento un gozo, una alegría, en mi alma, en mi corazón, que nunca había sentido. Al otro día, me vi la pinta, y dije, no, esta pinta no está bien. Me comí una camisa de chaliz, que tenía en la almohada, me la saqué de ahí, y le jalé plancha como una hora. Me la metí por dentro. Yo a los 20 años, no recuerdo que me la metí, una camisita por dentro. Me metí la camisa por dentro, sin nadie decirme nada. Y me fui a buscar a la Yami, a mi esposa, que la había abandonado con los hijos. Y cuando la llegué, dije, Yami, perdóname, mira que yo, ¿usted qué se metió ahora? Dije, no, que me metí ahora, Yami, sino, quien se me metió en el alma, y en el corazón. Jesucristo me cambió la vida. Hermanos. Hermanos, yo tengo una fe esta noche. Tengo una certeza que Dios va a orar en alguien. Que Dios va a orar en la familia de alguien. Tengo la fe, tengo la certeza, que Dios va a orar grandemente en la vida de una persona. Soto, ¿qué te pasó? Me preguntaban por ahí, oraron por mí. Intercedieron por mí. ¿Vos crees, querido amigo, que yo solo era capaz de cambiar nada? Oraron por mí. Por eso hoy queremos orar por ti. Mirarme donde mis zapaticos. Uy, hermano, yo me veo así, y yo digo, uy, y esto no es nada, lo que tengo por fuera, nada. Lo que tengo por dentro, lo que yo siento por dentro, hermanos, es que tengo nada más dentro de mi alma y dentro de mi corazón al rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo de Nazaret. Apláudalo, apláudalo fuerte esta noche. Amén. Póngase de pie, por favor, un momento, tenga la amabilidad. Queremos orar por un amigo. ¿Dónde está un amigo que quiera levantar su mano? Allá donde está Dios te bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga a esta joven. Dios te bendiga, joven. No te llegas a imaginar cuántas cosas maravillosas Dios tiene para tu vida. Dios le bendiga a este joven que viene aquí. Dios le bendiga a esa amiga. Dios le bendiga allá atrás. Dios le bendiga. Queremos orar por ustedes. Venga, venga, acérquense, venga. Venga, vamos a orar por ti, ya lindo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Vamos a orar por ustedes. Cristo puede salvar su vida. Cristo puede transformar su alma. Jesucristo puede darle a usted salvación y vida eterna. venga esta noche. Aleluya. Vamos a orar por ustedes. Vamos a interceder, hermano, por estas personas que están aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Bienvenidos. Amén. Jesucristo les ama y les quiere salvar, Señor. A usted, a su familia. Amén. Amén. Aleluya. 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 Dios le bendiga. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Preciosa mujer. Vamos a orar a favor de tu familiar. Esta noche hay salvación aquí. Esta noche hay vida eterna aquí. Esta noche hay perdón de pecados. Amén. Amén, iglesia. Vamos a interceder por estas personas. Sí. Vamos a orar por estas personas. Pero por favor. Oremos. Como esta señora oró por su hija. Señor, ten misericordia. Sálvame a mi hija. Está grave. Hay alguien aquí, una amiga. Que quizás no tenía esperanza. Que quizás no tenía consuelo. Amiga. Jesucristo está aquí esta noche. Él puede cambiar y transformar tu vida. Nosotros vamos a orar por ti. Vamos a interceder por ti. Madre. Madre. Quizás tú no sabes qué hacer con tus hijos. Vamos a orar por ellos. Hoy Dios puede obrar en un momento. Vamos a orar por estos amigos. Para que Dios les conceda la salvación. Iglesia, ayúdeme a interceder, por favor. Iglesia, ayúdeme a orar, por favor, por estos amigos. Ayúdeme a orar por estas personas, por favor, Iglesia. Solo Cristo puede transformar su vida. Solo Cristo puede cambiar sus vidas. Amén. Amén. Por favor, hermanos, acérquense. Ayúdeme a interceder por estas personas. No sé si hay otro amigo. Si hay otra amiga que quiere venir esta noche. Entregar su vida a Jesús de Nazaret. Vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti, amigo, amiga. Vamos a orar por ti. Vamos a pedirle a Dios que te salve. Vamos a pedirle a Dios que te salve. Vamos a pedirle a Dios que cambie y transforme tu vida. Así como cambió la vida nuestra. Amiga, venga Cristo. Amigo, ven a Cristo. Vamos a orar, vamos a interceder por estos amigos que están aquí. Padre celestial. Aquí hay amigos esta noche. Estamos orando por ellos. Diviértanlos. Por favor, Señor, rompe carenas. Quita las influencias del mal. Quita las influencias del diablo. Reprende al diablo, Señor Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Que estas personas sean libres. Libres, 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 libres. Libres de toda opresión del enemigo. Señor, perdónale su pecado, por favor. Señor, por favor, restable sus vidas. Señor, por favor, dale salvación a esta gente. Tú viniste al mundo para salvar al hombre. Nosotros estamos orando esta noche. Nosotros estamos intercediendo esta noche por ellos. Dios, oh, rey, revienta sus cadenas. Por favor, Señor, revelales. Revelales este glorioso evangelio. Oh, rey, rey, rey. Tú eres rey. Oh, tú eres rey, tú eres rey. Aleluya, aleluya, bebé. Gracias, Dios. Aleluya. Yo quisiera, hermanos, ya para terminar, yo siento algo esta noche muy grande. Si usted quiere orar, que intercedamos por un hijo suyo, por un familiar suyo. Hermano, yo sé, yo no sé, yo creo que Dios va a hacer un milagro poderoso esta noche. ¿Por qué no viene, por favor? ¿Por qué no viene? Vamos a orar por un familiar suyo que hoy no está aquí. Esta mujer cuando llegó a casa, esta mujer cuando llegó a casa, su hija estaba libre, sentada. Yo no sé si tu hijo está en España, yo no sé si tu hija está en Italia, yo no sé si tienes un familiar en otro país. Yo siento que esta noche Dios va a hacer algo con esta intercesión. Yo siento que Dios va a hacer algo esta noche con esta oración. Yo no sé si hay un hijo tuyo que está perdido en las drogas, no sé si hay una hija tuya, yo no sé si hay una hija tuya, pastor Soto. Pastor Soto, pastor Soto, yo he ayudado mucho por mi hijo, yo he ayudado mucho por mi familia. Vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir orando. Yo estoy seguro que Dios está respondiendo a esta oración. Que Dios toque a tu familia, que Dios toque a tu hermano, que Dios toque a tu hermana, que Dios toque a ese familiar, que el Señor obre en ese vecino. Sí, hermana, verá llegar a ese hijo, el día que menos pienses, verá llegar a ese hijo, a los pies de Cristo. Vamos a interceder, vamos a orar, verá llegar a esa hija, verá llegar a esos padres, vas a ver llegar a esos familiares, vamos a interceder a ese amigo, a esa amiga. Vamos a interceder, levanta tu voz, levanta tus manos, por favor, levanta tu voz, levanta tus manos, Padre Celestial, así como a la mujer, tiro Felicia, así como a esta mujer griega, aquí hay una dama, una mujer, una mamá, que pide misericordia por su hijo, por su hija, por su familia. aleluya, 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 así como mi madre me vio llegar a los pies de Cristo, así como mi madre me vio llegar a sus hijos, yo estoy seguro, yo no creo, que Dios va a orar también en tu familia. obra, 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 Gracias.